Vamos a hacer un video cortito del camino porque hoy está haciendo mucho frío acá en Odessa, Texas Mucho frío, parece que quiere caer nieve, se anima, no se anima Y salí a dar una vuelta, por acá por la vuelta, mirá, todo tranquilo Bueno, un día más en Odessa, Texas, paseando De vacaciones forzosas Para contarles que espero que se encuentren bien todos en casa, reunidos Vamos para casa un rato porque parece que ya se pone a nevar más tarde seguramente Ok, chicos, que la pasen bonito, que estén bien, saludos a todos Feliz, feliz viernes, feliz viernes para todos Que estén todos reunidos en casa Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!